Vámonos rápidamente con este temita bonito El baile de la iguana Vamos a bailar y dice así Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tia Juana se salen a calentar En el patio de Tia Juana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Una pobre iguana verde le dice a una colorada Una pobre iguana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Los aplausos bonitos para la iguana acapulqueña Ahora Ah es de las juntas del río Chiquitos Por ahí solicitamos Una iguana Del bello puerto de Acapulco Una iguana valiente Por ahí que pase a bailar por este lado No hay Una iguana De Acuchitlán del Progreso Vamos a enseñarles Cómo se baila aquí en Acuchitlán A ver una iguana valiente De aquí de Acuchitlán del Progreso Ah una iguana de Amuco A ver vamos a ver Cómo bailan las iguanas de Amuco Vámonos con esto que dice así Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que me subió Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Música Música Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se metió Ya con esta me despido Como la iguanita se acabó Que se acabe enhorabuena Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena Como no me acabe yo Uy 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 que iguana tan fea Miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete en ella Uy 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 que ya se mete en ella Uy uy que ya se mete en ella Uy uy que busca su cueva Los aplausos bonitos para toda la familia bonita Que está poniendo el ambiente por este lado especialmente para todos